Hola amigos sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 17 implicaciones y pues Kenobi nos enfrentamos a ISO 8A como pues ya algunos vieron el video anterior de la planificación y pues al final me decidí ir por Quake nada más que si se fijaron no activé en esta pelea no activé lo que es la maestría de hemorragia porque si no le iba a dar más poder al Blade porque pues iba a estar cerca de mi entonces pues obviamente no me convenía y si se están dando cuenta estoy tratando de golpearlo justo antes de que se te comience a hacerme daño lo que es el nodo de fuerza bruta porque de hecho ustedes lo van a ver cuánto daño estoy recibiendo por turno imagínense 948 de vida estoy perdiendo si se pregunta por qué estoy perdiendo bastante vida es porque así es como actúa el nodo entre si tú peleas con un luchador que tenga desventaja de clase tú vas a recibir más daño por la fuerza bruta que si tú y si tú llegas a utilizar un luchador que te dé ventaja de clase pues vas a recibir mucho menos entonces es un arriesgue que decidí hacer funcionó perdí la mitad de vida pero pues bueno sacamos la pelea sin bajas que era lo importante y ahora me tocaba darle a este Ghost Rider que pues es como les dije ayer es un luchador que se beneficia por el nodo global de flujo pero en realidad en este nodo no me da nunca me daría ningún problema a menos que la verdad la cague yo en eludir algún golpe de él y siempre y cuando no me golpee pues todo todo va a salir bien y de hecho ya ven que estoy curándome el poco de vida que me hacía falta para curarme al 100% se terminó mi potenciador de regeneración quedé al 100% de vida y ya lo tenemos a la mitad entonces se activa la conmoción buen daño y pues todo bien eh todo bien por el momento por el momento chavos así es bueno esta pelea me fue muy bien afortunadamente y ahora tenía que activar las maestrías que me hacían falta que era la de doble filo que te causa hemorragia para aumentar mi daño pero yo no sabía que esa maestría estaba bugueada eso me lo acaban de decir en esta guerra mis compañeros yo no sabía pero bueno eso ya abordaremos en ese tema luego no esta pelea chavos estaba yendo muy muy bien es un sinister rango 2 ya vieron que en la guerra anterior también me pusieron un mister sinister y me fue muy bien pero pues ni modo errores que se cometen ahorita van a ver ustedes el pequeño error que yo cometí me costó prácticamente la guerra perdón la guerra la pelea porque liberé mi gancho creo que en este momento no creo que toda falta aquí el chiste es tratar de que el mister sinister no consiga su barra de poder y vieron ese gancho no fue intencional entonces eso hizo que cargara casi toda su barra de poder y vean yo ya estaba recibiendo bastante daño por la fuerza bruta consiguió su barra de poder y pum no me quiso tirar el primer especial y ya me tenía acorralado no podía cuequear porque si no me iba a utilizar el poder tenía su imparable entonces decidí pasarme a pelear normal pero vean nada más nooo eso es su segundo poder y vean con cuánta vida se quedó ay amigos si ni modo hice hice todo lo posible para intentar clochear esa pelea pero no se pudo lograr todo eso se debió a que liberé el gancho liberé el gancho con quake y eso ocasionó que le cargara mucho poder entonces no pude controlar su primera barra de poder a pura base de golpes débiles ni modo chavos ya vieron que un error es suficiente para terminar muriendo y pues si es la primera baja de esta temporada 17 y no termina aquí amigos pasemos a esta pelea morningstar morningstar me preocupó demasiado porque noten ustedes cuánto tiempo está tomándome para que ella intente lanzar sus super ataques literal estoy tratando de que me tires el primer poder porque pues es más fácil eludir su primer poder que el segundo poder si tú cometes un pequeño error en el segundo poder te puede te puede o sea te va a hacer daño y como yo tengo la ventaja de robustez me va a hacer daño energético directo entonces uff estaba yo queriendo que usara primer poder pero imagínense ya había pasado casi un minuto y apenas y 20% de vida le habíamos bajado entonces dije ok pepe creo que vas a tener que cambiar de estrategia y ni modo vas a tener que cargar el segundo poder ahí todavía estaba empeñado en que utilizara puro especial 1 pero no lo hacía lo usaba cuando ella quería entonces dije uff ni modo no podía activar muchas desventajas pero perdón me di cuenta que su dispersión mística no estaba al máximo entonces fue que empecé a eludir yo bastante no me preocupé por la dispersión afortunadamente este enemigo no desplegó con dispersión mística a lo mucho que si uno o dos puntos nada más debe de tener al momento de desplegar y pues por eso es que baiteé el segundo especial ya ni modo dije pues vamos a arriesgarnos porque me queda muy poco tiempo me quedaba menos de la mitad del tiempo y apenas tenía la mitad de vida ya mi combo estaba bueno pero aún así no me podía tocar por eso es que si se fijaron a la mitad de la pelea hice un gancho para conseguir mi combo duradero con guillotina por si la llegaba a cagar si me llegaba a golpear no iba a perder mi combo entonces porque si llegaba a perder el combo con el tiempo que me faltaba iba a dar baja por timeout y ahorita estábamos en un momento crucial que no podíamos dar bajas íbamos en estos momentos 4 a 1 si no me equivoco la única muerte que había era la mía obviamente fui la primera baja de toda la alianza y pues afortunadamente los combos el daño de la guillotina fue incrementando poco a poco y me dio tiempo suficiente para poder bajar a esa morningstar antes de que diera el timeout pero si me llegó a preocupar un poco esta morningstar amigos la verdad que si se complicó un poco pero pues conseguimos la misión de los 100 golpes ya estaba lista mi guillotina para darle a ese warlock y bueno pasemos a la segunda sección y si ahí como vieron íbamos 4 a 1 la guerra estuvo pareja en todo momento de hecho luego lo van a ver ustedes aquí eran como las 8 de la mañana más o menos y tenía que moverme porque justamente otra vez mi compañero el tomo necesitaba bajarse a la black widow clairvoyant entonces teníamos que limpiar el medio y ya era casi media noche en su país porque pues como les he dicho él es de australia entonces tenía que limpiar mi camino y me potencié hasta el huevo chavos de hecho compré un paquete de potenciador del de guerra que te da 3 potenciadores de una hora porque me tocaban o sea las peleas obviamente las puedo llegar a hacer sin potenciador pero me arriesgo a morir amigos entonces estábamos en un punto que no podíamos morir porque la guerra si no me equivoco en estos momentos iba creo que 5 a 3 así es o sea íbamos ganando nada más por 2 bajas amigos claro llevábamos más exploración que ellos pero aún así 2 bajas es prácticamente nada imagínense y a este nivel competitivo no podemos darnos el lujo de no potenciarnos entonces tenía que potenciarme a lo grande ni modo me gasté unas cuantas runas bueno cuantas casi todas las que tengo ni modo y pues obviamente gasté bastantes orbes entonces esta guerra me salió muy muy costosa en primera por el error que tuve con el Mr. Sinister y pues que morí con Quake y obviamente le iba a tener que utilizar luego iba a tener que revivir y pues el segundo error perdón segundo error todavía pero sí y pues bueno al estar potenciado al máximo chavos pues si ustedes se fijaron bien no me está tocando el enemigo pero estoy perdiendo bastante vida eso se debe a las maestrías suicidas Quake no es una luchadora que sea inmune entonces voy a terminar perdiendo más vida de lo que estoy ganando porque pues los potenciadores incrementan también tu vida base entonces si mi Quake rango 5 tiene como 25 o 30 mil de vida potenciado al máximo tengo casi 45 mil de vida o sea tengo más margen de error por eso es que yo les digo chavos que si pueden potenciarse si está en sus posibilidades hacerlo háganlo no se van a arrepentir van a ver que van a sacar las peleas sin bajas sin arriesgarse tanto y pues pueden llegar a ser MVP o la gente de su alianza les va a decir oye que bueno que lo hiciste gracias a ti ganamos porque recuerden chavos que una persona puede llegar a ser la diferencia entonces por eso es que todos nosotros nos potenciamos al máximo cada que la guerra está cerrada como en este punto en el que estábamos dije vamos no podemos arriesgarnos y bueno nos salió bien esa pelea de Dormammu no pasé ningún problema también el Heimdall y ahora con la Domino ya saben la estrategia para los que no lo sepan ya lo he dicho anteriormente nada más jajaja pues iniciar con el gancho y listo ya puedes cuequear a la Domino amigos así de fácil y sencillo para todos los que tenían duda ¿cuántos videos han visto de Cuecky? no se habían dado cuenta pero sí ya la tenemos abajo de la mitad de vida todo va muy muy bien estoy perdiendo bastantita vida porque pues como les dije por los potenciadores pero pues afortunadamente esos potenciadores duran 6 horas amigos imagínense aquí eran como las 8 de la mañana de mi horario y para la segunda parte me moví casi faltaba como una hora y media para que terminara guerra y aún estaba potenciado entonces ahora sí que vale la pena comprar esos potenciadores chavos imagínense ahora sí me tocaba darle a este simbionte supremo con Magic y por eso de hecho vi que mi otro compañero en el grupo 2 utilizó a Warlock para bajarse a Mr. Sinister en el 20 y le fue muy bien mi intención era llevar a Warlock en esta guerra pero desgraciadamente teníamos limitadas las opciones de Magic para llevar en ataque porque se necesitaban otros luchadores en otros caminos como les dije en la planificación hizo 8A la verdad se esmeraron un chingo en colocar la defensa bien perra que la verdad sí se nos hizo difícil obviamente al momento de analizar los caminos al momento de mandar a la gente en sus caminos usuales y así en los luchadores que deben de llevar hacía falta una Magic tuve que sacar a mi Warlock que tenía planeado traer y pues traje a Magic para esta pelea chavos esta pelea era la porque con el nodo global de flujo ese simbriente supremo vaya que se complica amigos se complica demasiado que de hecho mi compañero el Monster creo que fue el que le dio la guerra pasada murió porque cometió un error entonces yo no quería cometer el mismo error y no podíamos darnos ese lujo de morir en este punto amigos imagínense entonces de hecho si me están si están prestando atención activé lo que es el potenciador de una barra de poder en la pelea del simbriente supremo y pues me duró para la capitana Marvel no perdí tanta vida como esperaba perder contra el simbriente porque pues el limbo ya ven que ayuda bastante a Magic a recuperar bastante vida entonces si se están fijando bien en esta pelea estoy tratando de no interceptar para nada imagínense así tenía los huevitos hasta arriba que no quería morir para nada imagínense ya había yo muerto una vez chavos no quería volver a cagarla porque dije no mames me van a echar estos güeyes o voy a ser el cabrón que haga que Novi pierda su primera guerra en quien sabe cuantas temporadas dije no 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 y bueno nos fue bien contra esa capitana Marvel y bueno ya nada más faltaba nuestro grupo ya la guerra pues prácticamente ya la teníamos ganada aún así usé el potenciador de vulnerabilidad por si las moscas íbamos creo si no me equivoco 7 a 3 en este punto ya no habíamos muerto para nada o 7 a 4 no 7 si 7 a 3 creo 7 a 4 por ahí el chiste que íbamos arriba como por 3 bajas y ya nada más faltaba mi grupo amigos entonces si 7 a 4 entonces en realidad pues ya estaba ganada la guerra menos que muriera 3 veces y todavía a ISO 8 le hacían falta bajarse como 50 nodos entonces era muy difícil que nos pudieran vencer ya estando en este punto pero de todas maneras quise no arriesgarme y dije bueno este mojo me puede causar un poco de problemas porque mojo si va completando sus misiones su habilidad pasiva hace que gane poder que tenga una copia de poder pasivo pues que con el tiempo va a llegar a conseguir una barra de poder y vean apenas consigue una barra de poder boom que me tira el especial y dije mierda ya tiene casi otro poder me estaba haciendo degeneración y dije ok 29% cuando se active esta conmoción ya se debe de morir y boom justo a tiempo se murió ese mojo estuve a nada a nada de morir nuevamente y bueno me quité las maestrías de curación quise hacer lo más rápido posible para darle ese warlock y vámonos vamos a darle ese warlock entonces aquí chavos cometí un gravísimo error estaba yo interceptando como loco de hecho están fijándose comparado a la pelea anterior a las dos peleas anteriores que he tenido con warlock usando la guillotina ya ven que yo prácticamente no intercepto porque no quiero perder mi combo bueno olvidé completamente eso amigos y me puse a interceptar como loco porque dije ok pepe tienes potenciador de invulnerabilidad activo si me golpea total no me muero si me hace combo de 5 no me va a hacer daño dos golpes no pasa nada y no pasa nada ahorita van a ver el error bestial que cometí chavos así es en la siguiente creo fallo una interceptada me golpea ahí y dije ok bueno no hay pedo cuando me vengo a dar cuenta dije a chingada y mi combo donde quedó empiezo a golpearlo y no mames no le hacía ni madre de vida y dije pepe te llevo la pe y yo así de que no mames ya me morí y dije no dije ya cometí un gravísimo error chavos el peor error creo de toda mi vida que he hecho que olvidé olvidé obviamente déjenme explicarles en este punto que pues guillotina no tiene combo duradero a menos que esté despertada y puedes activar tu combo duradero si tú le haces gancho al enemigo activas lo que es un escudito de combo duradero y no pierdes el combo no tenía ninguna de esas dos opciones entonces perdí combo chavos y todo el daño que yo estaba haciendo se fue a la basura y pues bueno estaba yo intentando clochar esta pelea que vean la verdad o sea a pesar de haber perdido el combo a pesar de todo está siendo una pelea muy muy buena estoy interceptando a más no poder porque imagínense me está quedando muy muy poca vida está mi daño ya está empezando a incrementar de hecho ya vieron que cuando perdí el combo creo que el warlock estaba como en 60% de vida pero pues ya le había bajado como 25 aproximadamente pero ya le quedaba muy poco tiempo y me quedaba muy poca vida entonces lo que estoy haciendo es interceptar como idiota loco loco que si me golpea ya ni pedo total ya la regué y pues vean nada más 4% de vida logré que él consiguiera su segunda barra de poder pero yo ya no podía hacer mi segundo poder entonces decidí vámonos por el tercer poder antes que cargue una barra vuelvo a interceptar 5 golpes y dije bueno vámonos me persigné a la chingada que sea lo que el dios Marvel quiera y listo si lo mato lo mate si no no y boom ya estaba cerca del time out y amigos se quedó en 15% de vida y yo así de que no ay amigos error error de novato eso eso fue un error de novato todavía la muerte con el Mr. Sinister fue un pequeño error que tuve que a cualquiera le puede suceder cualquier usuario de de Quake pero lo que el error que cometí aquí con el Warlock fue la verdad error de novato no debería de haberme pasado debí de haberme acordado acerca del combo duradero pero pues bueno o sea al final hice una buena pelea lo dejé en 15% time out y no significó la verdad nada que haya dado esa baja porque al final quedamos con 5 muertes en total y ganamos amigos entonces la verdad fue una pelea muy muy intensa al habernos enfrentado con ISO 8A la verdad fue mucho más intensa que con los de ASS estos güeyes la neta si le metieron muchas ganas se ve que querían vencernos a toda costa pero fuimos mejores nuevamente nuevamente lo hicimos amigos y vaya que nos está empezando a costar esta segunda temporada estos fueron dignos enemigos dignos oponentes y yo creo que si ISO 8 sigue así van a poder estar en el top 3 no me sorprendería que queden en segundo lugar en esta temporada amigos esta alianza la neta que se está reforzando con todo y pues si salimos de MVP amigos salimos en primer lugar mi compañero el Raf en segundo lugar y mi compañero el Chris compañero del grupo también en tercero y pues si al final ellos terminaron muriendo 28 veces pero pues como les digo ya prácticamente no ya no ya no había manera alguna de que nos pudieran ganar pues obviamente dieron bajas innecesarias que si estuviera más apretada la guerra obviamente hubiesen muerto menos veces entonces al final pues si una muy buena guerra felicitaciones a todos mis compañeros la verdad una de las mejores guerras que hemos tenido en los últimos tiempos que de hecho para hacer la segunda guerra vamos excelente nada más cinco bajas amigos imagínense cinco bajas de las cuales dos dos muertes fueron mías amigos imagínense casi el 50% de todas las bajas en todo el mapa fueron mías ¿será este el fin del Pepe? ¿será? ¿nos van a echar de Kenobi? no lo creo pero pero bueno qué gracioso ahorita lo tomo como broma porque ganamos pero si hubiésemos perdido ahí si estuviera yo culpándome de todo pero bueno al final de todo fue una buena guerra amigos me divertí mucho estuvo muy buena la verdad ustedes díganme en los comentarios qué tal estuvo la guerra se divirtieron ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba video amigos y pues sí nos vemos en la tercera guerra ya me lo concluimos la primera semana y pues nos vemos en el siguiente video amigos pasen un bonito domingo con encerraditos por favor y pues nos vemos en el siguiente video bye bye Gracias.